La Gloria de Dios Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta Él La Gloria de Dios, gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y miel sale a jugar, cuanto me viene a ver y me deja ganar En la Gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Hola, buenas tardes, un día martes después de la lluvia Disfrutando de la pandemia con la familia, así que vamos a seguir Y vamos trepando, si quieres ver, ahí viene mi señora, pena Y tiene que esperar para levantarla Espectacular, muy lindo Seguimos subiendo, tenemos que llegar Aprontémonos y vamos Llegando al lugar Con estas chicas, que son pocas aventureras, no les gusta caminar Son muy vagas Son muy vagas Son muy vagas Son buenos, digan Hola Hola Llegamos a la palomera de Blanes Hermosa Y me deja ganar En la Gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá Y descansaré Y descansaré De la Gloria de Dios tendrá Bendición y abundante paz Para ti, para mí y a quien quiera venir A la Gloria de Dios En la Gloria de Dios tendrá En la Gloria de Dios tendrá En la Gloria de Dios tendrá De la gloria de Dios vendrá, bendición y abundante paz, para ti y para mí y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. Y para ti y para mí y a quien quiera venir, a la gloria de Dios.